Recibe mayor cantidad de sangre. Su corazoncito trabaja el doble, su cuerpecito se esfuerza mucho más, por eso. Por eso es que se cansa, ¿lo entiendes? Por eso a ella le costaba respirar, ¿verdad? Por eso se cansaba, es por eso. Mira, mi amor, a Eugenia se le ha suministrado el mejor tratamiento médico, a mí me consta. Miguel fue a hablar conmigo, a pedirme ayuda. Yo soy testigo de que él estaba muy preocupado. Por eso es que yo te insistí tanto en que fuera Coromoto la viñera. Ella ha sido a nuestros ojos mientras estábamos viajando. Ella la cuidó, mi amor. No, Ignacio, espera. ¿Por qué a mi hija le pasó esto? ¿Qué ocasión le salió? ¿Fue por la paliza que me dieron? ¿Ese es el motivo? ¿Esa es la raíz de que ella esté así? ¿O es por tu culpa? ¡Mi hija enfermada! ¡Me las vas a pagar! Bueno, por lo visto nos encontramos en un callejón sin salida. El señor Froy Lanzo Tomayor tan solo confirmó la teoría de que Valeria Aguirre es hija de Imperio Alaya. No, eso no es una teoría, Gallardo. Eso es una verdad. Una verdad que me dijo Eloy. Y por esa verdad fue que Imperio lo mandó a desaparecer. Mire, señor Trujillo, yo lo comprendo usted. Pero compréndame usted a mí. ¿Qué pruebas tenemos de la acción de Imperio Alaya en la desaparición de Eloy Castro? ¿Ninguna? Entonces. Pero ella es la única que sabe dónde está Eloy. Y a través de ella es que tienes que buscarlo. ¿Sabe que lo mismo me dice la leona? Exactamente igual, pero el punto está es que ahorita va a ser mucho más difícil. Sobre todo porque ahorita ella sabe que tiene la soca al cuello. Es que si por lo menos existiera la posibilidad de entrar a la casa, de buscar en la casa, quizás pudiéramos encontrar algo, pero no es posible. Ah, pero fíjese que usted me acaba de dar una idea, comisario. Yo creo que... Que yo puedo hacer algo. Sí. Yo puedo hacer algo. No vengas a achacarme a mí tu mala vida. A mí, a mí que estuve pendiente día y noche de María Eugenia. Lo hiciste porque te sentías culpable, asesina. No, por favor, contrólate. Contrólate, Valeria. Ya, es suficiente, Valeria. Ahora lo importante es salvar a Eugenia. Cálmate. No es justo, Ignacio. Lo siento. Pero entiendo por qué se lo callaron todo este tiempo. ¿Por qué te lo callaste tú, Ignacio? ¿Por qué se lo calló Miguel? Me alejaron de mi hija, me mintieron. Miguel, yo podía ayudarla. Yo no... Lo único que hice fue protegerlas a las dos. Por favor, yo te agradezco que te controle un poco. Estamos en una clínica. Eso no es excusa. La única excusa era la niña. Tú querías que ella estuviera contigo en la cárcel, donde nunca debiste salir. Nunca fuiste capaz de ver más allá de tu egoísmo, de entender que la niña era lo más importante. Valeria. Valeria, mírame en los ojos. Aquí el único culpable soy yo. Yo debí decirte toda la verdad en el momento que Miguel fue a buscarme ayudas. Yo no me atreví, mi amor. No tuve la fuerza de hacerte sufrir. Lo mejor para la niña, lo mejor para Eugenia, era alejarnos un tiempo. Si tienes algo que reprocharle a alguien, es conmigo, pero después, en otro momento. Ahora lo más importante es la salud de la niña, mi amor. Ignacio. ¿Para qué nos queda? ¿Qué hacemos? Operarla. Operarla a pesar del riesgo. Eso es lo único que nos queda, Valeria. ¿Qué? Entiendo que yo tenía derecho a saber de esto. La leona convenció a Valeria para que no la acusara. Porque la Marilyn le iba a devolver a su hija Eugenia. Pero, ¿qué pasó? Tu papá perdió las elecciones y Marilyn ya no pudo ser primera dama. El problema es que ella se sigue creyendo en la señorota, la que tiene dinero y quiere salir libre de todo esto. Y no es así. Es que aún así, es que aún así, es que no entiendo. Es que, es que no sé por qué yo no sabía nada de esto. Es que, es que llego a la casa y descubro que te viniste aquí a querer asesinar a esa mujer. Es que, es que te veo con esa ira, con ese odio y, y te desconozco, Deyanira, no sé. Bueno, pero Enrique, entiéndeme. De verdad, perdóname, pero es que yo me pongo ciega y, y veo mal. Y me pongo mal cuando se meten con uno de los míos, con mi gente. ¿Hasta cuándo, Deyanira? ¿Hasta cuándo tienes vida para, para la Leona, para Encarnación, para Valeria, para todo el mundo? Menos para ti, para mí. Enrique, son mi gente, mi familia. ¿Y yo? ¿Y yo, Deyanira? ¿Ah? ¿Y tú qué, Enrique, de qué estás hablando si acabas de llegar de uno de tus infinitos viajes? ¿Qué me vas a reclamar a mí? Es lo que uno entienda, es que allá afuera hay otro mundo, un mundo diferente, totalmente distinto, fuera de las excompañeras de cárcel. Ese será tu mundo, Enrique, pero el no el mío. Mira, mira, no sé, no sé, mira, no sé. A veces pienso que lo mejor es, es que nos vayamos a vivir fuera, no sé, lejos de todos, lejos de todos. Al menos por un tiempo, no sé. Quizás así te, te consigues, te empiezas a conocer a ti misma. ¿Y qué te hace pensar que yo no me conozco a mí misma? Si yo soy esto que tú ves aquí, Deyanira Blanco, expresidiaria, la hija de nadie, la que trabaja medio tiempo en una guardería. Y estudia como asistente de preescolar, esto es todo lo que yo soy. No me refería a eso. La que tiene dos hermanas, Valeria Aguirre y Carmen Marina Barrios. Y la que tiene una viejita, la que ama como si fuera su mamá, Encarnación Romero y un casi hermano que también es tu hermano, que es Guillermo Galván. Esa sí soy yo. Y el amor de Yanira, y el amor, ¿ese soy yo? Es J.J. Dime, J.J. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Eugenia. J.J. Pero ya va, dime, ¿dónde están? Sí, 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 yo voy para allá. Está bien. Está bien, Eugenia. Chao. Enrique. Eugenia la van a operar y me tengo que ir. Es mi sobrina. Esto es muy difícil para mí. Es como si estuviera entre dos aguas. Porque yo soy tu esposa. Tú me necesitas. Y está mi hija también. Tengo que cuidarla, protegerla. Bueno, no te preocupes. No te preocupes por nada, mi amor, por favor. Primero sal de esto. Luego esperemos que se recupere Eugenia. Y después te prometo que regreso a mi clínica en los Estados Unidos y me hago lo que me tenga que hacer. Pero por favor, cero preocupaciones. ¿Está bien? Valeria. Ay, Leona. Menos mal que viniste. Mi hija está muy enfermita. Esto es muy duro para mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Ya te lo dijeron todo. Tú también lo sabías, Leona. Bueno, todos estuvimos de acuerdo en no decirte nada. Fue por ti, Valeria. Mi amor, de haberlo sabido, no serías lo que eres hoy en día. No habrías tenido la oportunidad de escribir ese libro tan famoso, con la ayuda de esta escritora francesa. Habrías vivido un infierno, Valeria. Claro. Pero es mi infierno. Es mío. Yo estoy harta que me arrebaten lo que me pertenece. Vale. Hablamos de esto después de la operación, ¿sí? ¿Qué? ¿La vamos a operar? Ayer dos me hubieran dicho lo que había pasado con los niños y me dijo que estaban aquí, pero... no sabía que era tan grave. Miguel. Valeria. Tú no sabes lo que es la agonía de vivir sintiendo que tu hija se te puede ir en cualquier momento. Debe ser la misma agonía que siento ahora. ¿Por qué no me pediste ayuda? Decirte la verdad era... era condenarte... a una cárcel... a una cárcel peor a la que te condené durante siete años, Valeria.